Como Freddy Arias Martínez, de 44 años, de ocupación evanista, oriundo del corregimiento de Atanques, jurisdicción de Bayupar, fue identificado el hombre que murió tras recibir apuñaladas en el corregimiento de Los Canelos del municipio de Santa Rosa Sur del departamento de Bolívar. Informaciones obtenidas por CNC Noticias dan cuenta que el mencionado estaba en un establecimiento abierto al público, cuando de repente recibió la lesión en el toras y abdomen. De manera urgente fue auxiliado y trasladado hacia Santa Rosa Bolívar y seguido a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, donde finalmente falleció. Por lo anterior fue llevado a medicina legal de la ciudad de Bayupar y luego será sepultado en el corregimiento de Atanques, de donde era oriundo.